Manotazo de abogado, señor Alejandro Rúa, ¿cómo le va? Aquí la China Osorio, Rodrigo Pozo, el Tano Facenda, Emilce Garzón y Camilo García, los saludan, ¿cómo va? Hola, hola, buenas tardes para todos. Bueno, muy bien, ahí resolviste con un buenas tardes para todos, porque eres un bolon, que le acordaste todos los nombres. Todos y todas, perdón. Sí, sí, muy bien. Bueno, Alejandro, podemos hablar de tu denuncia ante la ONU por las escuchas ilegales, pero vamos al foco de la cuestión, vamos al primer plano de la foto. Primero se despertó la reacción popular, ¿no?, con este atrevimiento del lawfare de pasar a otra pantalla, de subir de nivel y de gravedad institucional la avanzada. Sí, está bien que se reaccione, ¿no?, está bien que se reaccione, porque hay, es grave lo que está pasando, hay como una situación de afectación del sistema democrático, porque estas son modalidades regionales, cada una con la peculiaridad local, como también en otras épocas, los sistemas de persecución regional tenían, por lo tanto, en época de dictadura, en el plan Cóndor había, bueno, en Brasil podía pasar una cosa, en Uruguay otra, en Argentina otra, en Chile otra, había un sistema, pero las peculiaridades primaban también. Bueno, ya está lo mismo, nosotros estamos agotadas ya, afortunadamente, las afectaciones de las instituciones democráticas y del sistema democrático con las razonadas y los golpes de Estado y la interrupción por el poder militar de entonces. Entonces, las sociedades de la región ya no toleran más ese tipo de intromisiones, pero se ha ido avanzando en el desarrollo de este siglo con otros modos que parece que la sociedad tolera más, en mayor o en menor medida, o que son posibles de ejecutar de un modo que ya el poder militar no podía hacerlo, que es con el poder judicial. Entonces, esta cuestión de la judicialización de la política, de la politización de la justicia, del involucramiento de la justicia politizada en cuestiones de políticas, sobre todo de las políticas públicas, de las políticas populares, para hacer lo mismo que en otras épocas se hacía con sangre y fuego y con mucha mayor bestialidad. Es un dato que ha sido hasta advertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace unos años le pidió una opinión consultiva a la Corte Interamericana, precisamente enunciando esto. Que así como en otro tiempo, y por suerte habían terminado sobre el cuarto siglo, el último cuarto del siglo pasado, las interrupciones, las expectaciones agitaban democráticos por la intervención militar, se estaba desplegando en este siglo oeste a otras cuestiones. En Honduras, en Paraguay, en Brasil, lo decía entonces la Comisión Interamericana, después pueden agregarse Argentina, Ecuador. Y esto es eso, ¿no? Una vez más, como en el siglo pasado, hay un órgano del poder estatal que se autonomiza, al que los poderes fácticos entronan como la reserva moral de la nación, que oponen siempre al poder político, a las autoridades políticas a las que enlodan y desprecian por corrupción. Y frente a esto, la reserva moral de la nación permitía el siglo pasado que vinieran los milicos. Y este año aparece la figura del fiscal. Este siglo aparece la figura del fiscal. El fiscal, el fiscal tal, el fiscal tal, el fiscal tal, como antes era el coronel tal, el coronel tal, el coronel tal. Obviamente no son sanguinarios y asesinos como entonces. Pero son los otros modos más propios de esta época de hostigar al poder político popular, sobre todo. Entonces, está bien que se reaccione. Es necesario que se reaccione. A veces alcanza, a veces no alcanza. Pero bueno, el pueblo también tiene que defenderse, ¿no? Sí, la pregunta es si alcanzará con la movilización popular para evitar este dispositivo que se acaba de activar, ¿no? De meter presa a Cristina. Yo mencionaba hoy una imagen, es como que le sacaron la horquilla a una granada y ahora está en manos de ellos. Y el pueblo está ahí expectante, a ver si vuelven a colocarle la horquilla en su lugar o se pudre todo. Porque como están las cosas, no, no. ¿Vos ves que puede haber una forma de desactivar esta bomba desde el Poder Judicial? Es difícil porque, así como el Poder Militar, hubo con la puesta duración democrática y los procesos de enjuiciamiento en nuestro país después del juicio de las juntas y ya después con el kirchnerismo y los procesos de memoria y verdad y justicia. O había un libro por los ochenta muy interesante, oye, entre los noventa y yo también, de un militar español que se llamaba Prudencio García, que dedicó todo un tomo a estudiar la problemática argentina y el título era el drama de la autonomía del poder militar. Como el poder militar se había autonomizado del poder político y del poder de los modos de control de las sociedades democráticas y había hecho el desastre que había hecho. Y nosotros estamos ahora atravesando el mismo drama del poder de la autonomía del Poder Judicial. Y cuando estoy hablando del Poder Judicial me refiero a, no sé, si todo el Poder Judicial, todo, los jueces. Este edificio, que conocemos como Oropido, se concentra toda esta porquería, ni siquiera necesita que, y que se dedica a estas operaciones, ni siquiera se necesita que dominar a todos los que están ahí. El ingeniero que maneja esto sabe que con tener ocho moros, no uno solo como en Brasil, pero teniendo ocho moros a disposición en distintos lugares, la maquinaria de persecución se despliega plenamente. Y sin ningún control. Porque tienen los órganos superiores que tienen que hacer el control de euforia, cooptados, de todos. Los órganos de control de legalidad que tienen que ser el Ministerio Público, después de la persecución y del descabezamiento de Chicago, cooptados también. El Consejo de la Magistratura, cooptado también. Entonces, no hay forma, no hay forma de pararlo. Está eso, porque una cosa es la independencia de un órgano, y otra cosa es la autonomía sin control de los que corresponde, que lo controlan. Y cuando eso se despliega, es dramático. Podrá ser todavía más dramático, o en algún momento la sociedad advertirá que no se puede. El siglo pasado hubo como que tolerarlos 50 años, 60 años, hasta que hicieron las cagadas que hicieron y que se volvieron intolerables y generaron el nunca más de la sociedad. Incluso estás mencionando... No estamos todavía en ese punto. Ale, estás mencionando lo del nunca más que se está utilizando de manera fraudulenta y aberrante para comparar este juicio con el juicio a las juntas. Hay algunos menticomunicadores o algunos mentirosos en los medios de comunicación que manosean esta cuestión, ¿no? Tan sacrosanta nuestra historia, tan dolorosa, que costó tantas muertes, para tratar de equiparar la osadía épica del sistema judicial con este enchastre de operaciones, ¿no? Sí, claro. Es un análisis o malintencionado o frívolo o superficial. Hay personas que quizás lo hacen genuinamente, otros claramente con malintención, pero siempre es un análisis cerrado, claro que sí. A ver, vamos con las preguntas de los chicos. Rodrigo, no sé si Rodrigo o la China, ¿me escuchan? A ver. Sí, sí. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Rodrigo Pozo te saluda. En torno a las palabras de Ted Cruz, no sé si pudiste leer los tuits del canciller Cafiero también que los repudió sobre lo que está ocurriendo con la figura de la vicepresidenta y la causa de realidad. Bueno, lo mismo, ¿no? Estos instrumentos de persecución siempre tienen un respaldo del norte. Este parece ser, en principio, ¿no? Pintoresco, aislado, anecdótico, para no tomarlo más allá de lo que significa. Pero hay que estar atentos, ¿no? Estos pronunciamientos de autoridades de Estados Unidos sobre cuestiones en las que no tienen por qué meterse y sobre cuestiones en las que tratan de incidir en darle más respaldo a los persecutores locales que siempre se sienten interesados en ver si desde arriba los respaldan. Bueno, es parte de nuestra historia, ¿no? Es parte de la gracia acá que haya esto. Gente aquí que le interese sentirse respaldado por personas de este calibre, ¿no? ¿Qué tal, doctor Ruba? China Osorio lo saluda a este lado. Buen viernes. Respecto a las consecuencias que está teniendo la desafortunada frase, tal vez, de Alberto Fernández comparando al fiscal Diego Luciani con Nisman, la coalición cívica de Elisa Carrió lo denunció penalmente, concretamente por amenazas y sedición. Y otra vez, bueno, esto volvió a instalar la idea en algunos medios del asesinato. Por eso quería preguntarle concretamente cómo ve el escenario y si esto puede avanzar judicialmente. Yo lo vi, yo lo escuché al presidente hablar ese día y me pareció que era correcto su afirmación. En verdad, le preguntaban directamente. Hay mucha gente que piensa que Luciani va a terminar como Nisman. Bueno, él declaró lo que declaró y me pareció que era correcto lo que declaró. Después, el resto es la desgracia que tenemos de cómo se sigue utilizando ese episodio desgraciado, dramático, en el que una persona perdió su vida para cualquier cosa, para cualquier cosa. Es como, eso es lo dramático. Déjelo tranquilo. Lo que pasó ya pasó. Y a estas personas lo único que les interesa es sacar la mugre. Sacar mugre para repartir mugre que no hay, para ensuciar, para utilizar la utilización de un episodio dramático para su pequeña miseria personal o política, ¿no? ¿Y esta denuncia puede avanzar, me parece? Y bueno, a ver, en ese territorio de la arbitrariedad y de la operación que es como Oropi, cualquier cosa puede pasar. Yo tengo para mí que ese es un lugar que ya tendría que estar cerrado, que es una mancha de lo que llaman la justicia. Bueno, nosotros dos llamamos, tenemos esa, nos han impuesto esta situación de llamar la justicia a, no sé, cuatro o cinco señores, como si fueran una encarnación divina de la mitología, ¿no? Que es la justicia, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es, en ese lugar que es como Oropi, que es un proyecto de edilicio que fracasó, se concentraron durante 25 años, los mismos jueces, los mismos fiscales, los mismos órganos que tienen que controlar, han convivido promiscuamente como en una suerte de conventillo judicial, y ya no, ya se ha degradado esa situación de un modo tal que no tiene ningún remedio, nada de lo que puede venir ahí, tiene que ver ni con la justicia, ni con la verdad, ni con ningún valor bueno, y solo se destina a operaciones de las que estamos hablando. Entonces, estos pronósticos sobre el futuro, sobre es posible que pase tal cosa, es posible que pase tal otra, desde mi lugar, es posible que pase cualquier cosa. Ahora, si debería pasar, no, claro que no debería pasar, pero todo es tan incierto. Sí, sí, hay un universo o una fantasía negativa, media distópica, en el final de este espiral, del que no queremos ni siquiera hablar ni imaginar, pero es como que antes de eso hay muchas etapas de movilización pacífica y demás que debemos llevar al máximo de su potencia, ¿no? Se trata de democratizar la justicia, los procesos de democratización de la justicia, hubo uno muy interesante durante el primer kirchnerismo que llevó hasta un punto y después no pudo avanzar o no avanzó, que fue en los años 2003, 2004, con la democratización de la Corte Suprema y el avance sobre los primeros, algunos jueces federales a los que se fue o enjuiciando o consiguiendo que se renunciaran, hasta que eso llegó hasta la puerta del jugador bolbonario y se detuvo allí. El segundo proceso de democratización fue el que se intentó en el año 2012, 2013, y fue repelido de una manera tan brutal y sanguinaria que llevó a consecuencias como la de la muerte del propio fiscal del que estábamos hablando, hasta para mí la pérdida de las elecciones, un montón de cosas, un montón de cosas. Pero lo cierto es que desde entonces no se ha podido hacer nada. Imagínense que, desde ya que el maquinismo lo único que hizo hacer fue utilizar esa maquinaria, pero ya durante este gobierno no se ha podido sacar a dos jueces que incontrovertidamente ya, y por resolución de la propia Corte Suprema de Justicia y la Anción, están sentados en sus sillones de manera inconstitucional. Dos jueces de la Cámara Federal que integran esta maquinaria, dos de los moros de los que hablábamos antes. No hay ninguna controversia que fueron designados a dedo y alterando los procedimientos constitucionales. Pero aún así, la propia Corte dice que bueno, que se queden sentados hasta que se nombre uno debidamente, pero que se queden. Entonces pueden quedarse y seguir haciendo el daño que hacen hace años, quizá por años más, porque es el propio sistema judicial el que no termina nunca de concretar ese nombramiento legal. Entonces, si no hemos podido como sociedad sacar a dos ocupas ilegales de sus sillones de jueces de Cámara donde todavía siguen actuando. Bueno, no se pudo, no se pudo, no se pudo. Se ve que la sociedad necesita todavía estas marchas y estos debates y este fortalecimiento para ver si en algún momento se puede, pero el Poder Judicial tiene ahora, y vuelvo a hablar de este Poder Judicial al que hablamos, un poder y un respaldo sobre el que todavía parece que la sociedad no ha podido hacer nada con ellos y va a tener que tolerarlos todavía un tiempo más. Alejandro, te mandamos un abrazo, esperemos que siga despertando la militancia, esperemos que aquellos que tienen la capacidad como vos de clarificar un poco los mensajes y simplificar un poco la lectura de lo complejo, en hacer fácil lo difícil, puedan estar en los lugares y en los sitios de los medios que la gente necesita para escucharlos. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande para vos y para todo el resto ahí. Buen fin de semana.